¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 45 de la telenovela turca, Mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza en el apartamento de Seida. Los hijos de Yeliz esperan en la mesa que su madre sirva la cena. Yeliz lleva a la mesa una olla con pasta. Su caso. Si quiere saber por qué no tienen nada más, le puede preguntar a su tía Seida. La pequeña le pregunta qué pasa y Seida responde que se trata de una costumbre que tienen de comer solo pasta algunos días del año. La niña mira a su hermano y le dice que es una costumbre que practican los días en que no tienen dinero. Yeliz y Seida se miran muy preocupadas. Mientras tanto, Bajar se encuentra en su cocina preparando la cena. Ella se siente aún muy débil. Nisan le pregunta qué hora servirá, pues tienen mucha hambre. Bajar les dice que estará listo en un minuto. Ella siente que se va a desmayar y se recuesta contra la nevera para que sus hijos no la vean. La olla en la que tiene la comida comienza a regarse sobre la estufa y Bajar hace un esfuerzo por apagarla. También le da un vaso con agua a Doruk y pretende estar bien, pero en realidad está intentando sostenerse y no desmayarse. Por otro lado, Arif sube hacia el apartamento de Seida y toca la puerta. Yeliz abre y le pregunta qué pasa. Arif le dice en voz baja que mañana irá a recogerlas a las 5 de la mañana para llevarlas al bazar. Yeliz preocupada pregunta qué hará con los niños a esa hora. Arif le dice que llame al padre de los niños para que los cuide. Seida sale también y Arif les pide que estén listas a esa hora. Él se va y Yeliz le dice a Seida que ahora debe dejar a los niños con su padre temprano para que puedan ir al bazar. Seida le dice que tal vez sea mejor, ya que ellas no les pueden ofrecer ni un plato de comida. Es así como acaba el día. Al día siguiente, la alarma de Bajar suena a las 7.30 de la mañana. Ella despierta y cuando intenta levantarse, siente un extremo dolor en su cuerpo. Bajar con todas sus fuerzas sale de su apartamento. Grita los nombres de sus amigas y golpea la puerta de Seida, pero nadie le abre. Ella pregunta dónde estarán cuando más las necesita. Bajar, completamente débil, regresa a su apartamento. Al mismo tiempo, vemos a Seida, Yeliz y Arif organizando su puesto en el bazar. Yeliz recibe una llamada de Bajar y pregunta qué debe hacer ahora. Seida le dice que no conteste, pues le preguntará dónde está ahora y no le pueden decir la verdad. Mejor la llamará más tarde. Yeliz guarda su teléfono de nuevo en su bolso y mira desde lejos cómo Bajar la llama insistentemente. Unas horas después, Yeliz muy decepcionada les dice a Arif y a Seida que han ido por nada y además están endeudados. Ahora tendrá que buscar un empleo de limpieza. Tendrá que darle sus hijos a su exesposo, quien no tardará en casarse y luego de un tiempo sus hijos la olvidarán. Arif se levante y les dice que mejor se irá y las verá más tarde. Seida lo detiene y le dice que no puede irse. Tienen que terminar con esto y harán lo que sea para tener éxito. Yeliz desesperada le pregunta cómo lograrán eso si todos en el bazar ya vendieron la mitad de su mercancía y ellos nada aún. Seida mira a los demás comerciantes gritando y promocionando sus productos. Ella toma una camisa y le pide a Arif que se la ponga. Arif se resiste a hacerlo, pero Seida le pide que lo haga por Bajar. Arif acepta de inmediato y con ayuda de Seida se cambia la camisa. Luego Seida se quita sus zapatos y se sube a la mesa con Arif. Ella le pide que modelen la camisa y de repente comienza a gritar a todo el público pidiéndoles que compren sus camisas. Pueden regalársela a sus esposos, padres o hijos, quienes lucirán tan guapos como el modelo. Varias mujeres se acercan al puesto y después de ver a Arif comienzan a comprar en grandes cantidades. Seida, Arif y Yeliz están muy contentos. Volvemos con Bajar. Ella vuelve al edificio donde vive, sube las escaleras lenta y débilmente. Bajar golpea de nuevo la puerta de Seida pidiendo auxilio pero sigue sin obtener respuesta. Ella entra a su apartamento de rodillas pues ya no tiene fuerzas para ponerse de pie. Bajar entra al baño, vomita y se recuesta junto a la puerta completamente enferma. Doruk y Nisan la están esperando afuera de la escuela muy tristes. Su profesora les dice que está llamando a su madre pero no contesta. Ella les pide que entren a la escuela mientras siguen esperando a su madre. Los niños están preocupados ya que Bajar nunca llega tarde. La profesora les pregunta si se saben el número de alguien más. Nisan le da el número de Yeliz quien tampoco contesta pues se encuentra muy ocupada en la venta de las camisas. La maestra les pregunta de nuevo si saben de alguien más que los pueda recoger. Doruk le dice que su hermana sabe el número de su abuela pero Nisan dice que no es cierto. La maestra les dice que irá por un bocadillo para ellos y Doruk le pregunta a su hermana por qué miente. Nisan le dice que sí sabe el número de su abuela pero su abuelo en ver está aún enfermo y no pueden estresarlo. Será peor si se entera que su madre no fue a recogerlos. Cuando la profesora regresa con unas galletas Doruk le dice que puede llamar a su tío Musa. La maestra dice que es una gran idea y llama a Musa. Después de unos minutos en el bazar Yeliz revisa su teléfono y encuentra 50 llamadas perdidas. Ella recibe una llamada de Musa quien le cuenta lo que ha pasado. Yeliz muy asustada le dice a Seida que Bajar no aparece y deben irse ahora mismo. Ella toma su bolso y también le dice a Arif lo que ha sucedido. Arif y Yeliz salen corriendo y Seida se queda en el bazar muy preocupada. Nos vamos a casa de Hatice. Ella le dice en ver que aprovechando que Sirin se está duchando quisiera hablar con él sobre algo importante. Ellos toman asiento y Hatice le dice que en la mañana fue de compras y se encontró con Yale quien le dijo algo sobre Bajar. Enver la escucha atentamente pero el celular de Hatice comienza a sonar. Ella entra a su habitación y contesta. Su rostro cambia radicalmente y comienza a llorar. Luego cuelga el teléfono. Enver entra a la habitación. Hatice seca rápidamente sus lágrimas y mientras busca su cartera le dice a su esposo que estaba hablando con Bajar. Como tienen más pedidos de camisas, los materiales llegaron y debe ir ahora a recibirlos. Enver le dice que es un poco tarde pero si Bajar la llamó debe ser importante. Hatice le pide que se quede con Sirin y sale de la habitación. Sirin sale del baño y le pregunta a su madre a dónde va. Hatice solo le pide que cuide a su padre y sale de la casa. Hatice corre y comienza a llorar mientras pide que su hija Bajar se encuentre bien. La escena cambia a Piril. Ella tiene en sus brazos a uno de sus hijos y sale al patio buscando a su esposo Alp. La empleada le dice que el señor Alp acaba de salir sin avisarle a nadie. Piril le entrega a su bebé a la empleada y sale corriendo al parqueadero. Allí alcanza a tener el auto de Alp y le pregunta por qué se irá y a dónde va con prisa y en secreto. Alp serio le dice que ya sabe muy bien a dónde va. Piril asustada le dice que le había prometido que lo pensaría y aún no haría nada. Alp no le dice nada a su esposa y sale de la mansión en su auto. Piril se queda llorando mientras ve cómo se aleja. El capítulo acaba en casa de Hatice. Sirin entra a su habitación y ve a su padre sentado en su cama. Ella le pregunta qué sucede. Enver muy serio le dice que fue un hombre a cobrar el agua. Él no encontró su cartera por lo que fue a su habitación. Abrió su bolso y encontró esto. Él le muestra el sobre con dinero a su hija, quien está sorprendida. Enver le pregunta de dónde salió todo ese dinero. Sirin le dice que un amigo le pidió que se lo guardara porque vendió su auto. Enver lo mira y le dice que eso no es cierto. Sabe muy bien que lo que dice no es verdad. Él se comienza a alterar y le dice a Sirin que está harto de vivir con una persona que le miente mirándolo a los ojos. No lo soporta. Sirin le pregunta si entonces prefiere que ella se vaya de la casa. Enver responde que no. Lo único que quiere es que deje de mentir. Sirin le dice que lo que quiere es que ella se vaya para así poder llevar a Bahari a los niños a vivir con ellos. Enver le dice que no permitirá que esta vez se haga la víctima y le niegue la explicación de dónde salió ese dinero. Él sale de la habitación y se sienta en la sala. Sirin le grita desde su puerta que si quiere puede llevar a vivir a su otra hija pero ella sí se irá de esa casa. Sirin se encierra y desde su cuarto le grita a su padre que ya llevaba tiempo buscando una excusa para sacarla de la casa y ahora la encontró ya que encontró una nueva familia y una nueva hija. Ahora puede echar a la anterior. Sirin toma una maleta y muy enojada empaca sus cosas. Ella sale de la habitación y enver le pregunta qué está haciendo. Sirin le dice que ya se irá. Le dará la oportunidad de ser el padre de alguien más pues esa es su naturaleza. Enver se acerca a ella y le pregunta qué se refiere. Sirin le dice que hace un tiempo ya lo hizo. Se fue con la mujer de alguien más. Enver intenta golpearla pero se contiene y le ordena que se largue ahora mismo. Sirin toma sus maletas y se va de la casa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.